¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Cordial saludo para todos, toditos, todos. Siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales. Deportivo Cali pierde en su reducto 3 por 0 frente al conjunto envigadeño. Sí, 3 por 0, créanlo. Y hasta a veces con baile incluido. Y la tribuna de Palma Seca, todos protestando, molestos, irritados, apenas lo normal y lógico. Como se dice popularmente, peor no se puede jugar. Y hoy prácticamente un solo equipo dentro del terreno de juego. Pareciese que el local estaba de naranja y los de verde botella, con blanco, eran los visitantes. Que el equipo chico que se prepara solamente para hacer buenas campañas o para sacar jugadores de la cantera era el Deportivo Cali, no el envigado. Que la filosofía del envigado, el ADN de ellos es, cada primero de enero, proyectarse a sacar jugadores para que el próximo año o al semestre los vendan al exterior. Como ha pasado ya con el famoso Yasser Asprilla. Y muchos jugadores que han salido de la cantera. Innumerables. El Cali hoy siguió con la ausencia de Teófilo Gutiérrez que no tiene problema físico. Nada de eso. Además, el profesor o preparador físico, el profesor Quiñones, lo dijo en el programa del Supercombo del Deporte, no tiene nada. ¿Quiere jugar? Ya eso es manejo del cuerpo técnico. ¿Qué está pasando en la linterna del Cali? Se está manejando mal la cabeza en la junta directiva. Hay choques con expresidentes. Hay choques entre asociados. La hinchada está desesperada. Y hoy fue la gota que rebasa el vaso o la copa, como la quieran decir. Porque el Cali hoy fue un equipo frío, sin alma. Un equipo, como se dice popularmente, desangelado. Un equipo sin rebeldía. Un equipo sin mostrar al menos ganas y deseos de decir, bueno, esto se calentó. ¿Qué está pasando? Este equipo en Vigadello nos está haciendo la fiesta. Es más, ellos al minuto 5, 50 segundos la tuvieron de Olímpico a Valencia. Casi Olímpico en Palmaseca, el Arco Norte. Y en ese juego de dinámica, de movilidad, de rotación, porque lo hace muy bien, lo hacía muy bien Valencia, lo hace muy bien Zapata, lo hace muy bien el jugador Diego Moreno y ese tecwe que juega bien, porque dejan en punta ya metido entre los centrales a Jesús Hernández. Deshizo los volantes internos tapón del Cali que no se vieron. Ni Congo ni Robles. Y el jugador o el sector defensivo del Cali permeable. Los laterales de terror, Mafla no la encontró, Aldair hasta terminó relegado. Sencillamente fue un caugo bolístico del Cali. Llegó el premio de ellos de tanto ir al minuto 20, 25 segundos. Hay un penal de mera sobre Tehweb. La jugada continúa porque no se podía parar ahí. Hay que esperar que terminase la jugada o el balón saliera del campo. La cayó en Zapata, tira al centro y Eber Valencia mete el piecito, nadie lo autocaliza y el balón se va al fondo de la red. Y arregló seguido, le hacen calle de honor Robles y Congo. A ese muchacho Juan Manuel Zapata, 8, que para mí la figura al lado de Eber Valencia. Tira de media distancia, golazo, ni con la capa de Superman la va a tapar Acevedo. Ellos tuvieron tres ocasiones de gol en la primera parte, marcaron dos, una casi olímpico. El Cali solamente el remate de tiro libre de Congo, que sacó con los puños el muchacho Felipe Parra y la jugada para el cabezazo de Robles, que descargó muy bien. A zona izquierda el Deportivo Cali, tira al centro Jaro Santiago Mosquera y en el segundo palo aparece Robles de cabeza y espectacularmente salva Felipe Parra, reitero. Eso fue lo único del Cali. En ofensiva, en la primera parte, que fueron 48 minutos y estuvieron tres, marcaron dos. En la segunda, pensábamos que el Cali despertaba, ¿no? De ese letargo. No hay variantes. Mayer Candelo dice, no, estos me metieron en el lío, que ellos mismos salgan del lío. Salió TechWeb, ingresó Henry Mosquera y ya se dedicó a contener el juego, a soportar el juego, el conjunto envigadeño. Por ahí chispazos, entró Oscar Segura, entró Luna, entró Boletís, fantasmas. Y como para colmo de males, por doble amarilla, ese muchacho le falta mucho, muy limitado. Kevin Moreno se va expulsado al minuto 27 del segundo tiempo. Y tranquilamente, haciendo transiciones hasta con pausa, con tranquilidad, sin velocidad, envigado, le marcó el tercero. Ahora, Robles, vas a hacer un taquito en salida, vas a sacar el equipo y haces un taquito. Aparece, lógicamente, le roban la cartera. Hernández, el jugador Zapata, tira en el centro y aparece el recién ingresado Yair Meneses y la invoca para el 3x0. Pudo llegar a un cuarto, un remate de ellos. Afortunadamente, el partido no terminó sino a los 47 minutos, porque era una pesadilla para el Deportivo Cali. De terror lo del Cali. ¿Qué pensará la Junta Directiva? ¿Y qué pensará Mayer Candelo? ¿En qué lío me metí? ¿En dónde estoy? No da pie con bola. Un futuro incierto, pero bien incierto del Deportivo Cali. ¿Será que levanta cabeza y será que Mayer levanta este grupo? ¿Será que tienen forma de al menos llegar y buscar una alternativa, posibilidades, revulsivos o reingeniería para que mentalmente este equipo vuelva? Esperemos que regrese Teo, que regrese Burdizo que está en el Departamento Médico y que pague la sanción, las fechas de sanción que hay en Velasco, porque lo de contrario, esto va cada día más para el fondo, el fondo y lamentables son los resultados del conjunto verde y blanco. ¿Jugadores para restricar? De pronto, no para salvarlo, pero sí de pronto para decir que tuvo intención Jalos Santiago Mosquera en la nueva posición. De resto, que entre el diablo y escoja, porque ninguno, ni los titulares, ni los suplentes, ni nadie, está salvando al Deportivo Cali, porque está haciendo una campaña, reitero, de miedo. Lástima, el manejo del conjunto verde y blanco en este año 2022. Que la pasen bien.